Cándido Álvarez afirmó que el aumento de sueldo del alcalde y los concejales, así como de empleados, aprobado en la resolución, es para las nuevas autoridades y dejó claro que el alcalde tiene toda la potestad de no aplicarlo. Los aumentos, el alcalde tenga la potestad de que si el asunto económico del ayuntamiento no lo soporta, entonces él puede tener la facultad de detener ese aumento hasta que ocasionalmente sea posible hacerlo. Que no es obligado, que ya se aumentó y que pensiones, aquí se habla de pensiones y una serie de pendejadas, aquí no se ha pronunciado, ni se ha hablado de pensión, ni tampoco, el aumento per se no existe, per se el aumento no existe, existe un proyecto que fue aprobado por la sala capitular, pero para que el nuevo alcalde tenga la facultad de aplicarlo o de posponerlo o de simplemente no aplicarlo. Álvarez se quejó de la prensa, la cual dijo no ha informado debidamente a la población sobre el tema. Mira, yo digo que siempre yo me quejo un poquito con la prensa, con mis amigos de la prensa, porque no han enfocado el tema, no lo han proyectado el tema, por lo menos el de Santiago, como verdaderamente ha ocurrido. Una cosa que la prensa no le ha dicho tan bien a la población es que es de manera escalonada, es decir, no es que automáticamente llegue el 2017, se va a ocurrir el aumento. El Edil dijo que sometió el proyecto por considerar que un ejecutivo municipal en una ciudad como Santiago no puede vivir con el salario que devenga. Que una ciudad como Santiago, con un millón de habitantes aproximadamente, más unos 300, 200 mil flotantes, es decir, que vienen de otras ciudades, no puede un ejecutivo municipal desenvolverse con 260 mil pesos. Con la aprobación de la resolución, el sueldo del alcalde del municipio Santiago sería de 450 mil pesos y el de los regidores 210 mil, pero el aumento ha encontrado el rechazo de los principales sectores de la vida municipal. Álvarez, propulsor del proyecto, dijo que responsablemente lo defiende. Noticias 55, Martín Genao. ¡Gracias! 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 Gracias.